Aquel día el primer gol del partido lo marcaron los seguidores del Atlético. 50.000 aficionados rojiblancos presenciaron en directo la final. Ninguno de ellos esperaba la presencia de Indica Guarrochena en el once titular. Aquella elección de Javier Clemente resultó providencial para ganar al FC Barcelona. En el minuto 13 de la primera parte un centro de argote desde la banda izquierda lo recogió Indica en la media luna. El delantero se abrió un pasillo entre la pareja de centrales Miguel y Alex Sanko y batió al gran Urrutico Echea. Indica marcó el gol de su vida, un gol de oro que el Atlético defendió con mucho tesón y sin arrugarse. El partido fue muy duro, abundaron las patadas y los malos modales. Berz Huster, el director de orquesta azulgrana, perdió la batuta y los papeles. Al Barcelona, desquiciado e incapaz, solo le podía salvar una genialidad de su gran estrella Diego Armando Maradona. El Pelusa se enredó en cada jugada. Pachi, Salinas, Chato Núñez, Goico Echea y Ceranzu construyeron un muro infranqueable. Aquel Atlético que una semana antes había conquistado el título de Liga era un equipo poderoso y muy competente. Además, sabía competir. El partido terminó con este careo entre Maradona y Chato Núñez. Después llegaron los incidentes y la Copa, la última Copa, la que levantó Dani, el capitán, un 5 de mayo de 1984.